Se necesitará más turbulencias financieras en los mercados o algún problema en los indicadores económicos para hacer que el BCE afloje su postura de política en marzo. Holger Schmieding, Berenberg Bank. El BCE mantuvo sin cambios las tasas de interés y el estímulo monetario y prometió reconsiderar su política monetaria en la próxima reunión. ¿En qué indicadores el BCE se centrará entre ahora y marzo? ¿Cree que Draghi cumplirá su promesa? El Banco Central Europeo se centrará en dos cosas. Primero, los mercados financieros siguen agitados como lo han estado recientemente. Si es así, eso sería una indicación de que el Banco Central Europeo debe actuar para hacer algo contra esa volatilidad angustiante. El segundo punto, por supuesto, es si la economía real está mostrando señales de cansancio. Si caen los indicadores económicos de la economía real, tales como los índices de gerentes de compras, el índice de sentimiento económico de la zona euro, el índice FW alemán, entonces el Banco Central Europeo probablemente va a actuar. De la manera en que están las cosas en este momento, todavía hay una alta probabilidad de que esos indicadores se mantendrán. Y si eso ocurre, el Banco Central Europeo tendrá que actuar en marzo. Sin embargo, en el punto en que estamos, no necesitaremos turbulencias adicionales en el mercado financiero o de algún problema en los indicadores económicos para hacer que el Banco Central Europeo el 10 de marzo afloje su posición de política. El PIB de China del cuarto trimestre mostró crecimiento a 6,8%, y aunque quedó ligeramente menor de lo esperado, aún no está tan bajo como los 6,2% en 2009. ¿Qué espera de este primer trimestre del año? Nosotros esperamos una desaceleración continua y modesta del crecimiento chino, y el primer trimestre de este año podrá quedar en 6,7%. Los desafíos que China enfrenta están lejos de ser tan malos como a finales de 2008 y principios de 2009, cuando el mundo occidental estaba tragado por la peor crisis en 18 años. No creo que la economía china va a ralentizarse tanto como la última vez, pero existe la tendencia a la desaceleración. China está teniendo problemas, sobre todo en la industria. Está tratando de enfrentarlos paso a paso, pero llevará tiempo hasta que el crecimiento de China se estabilice. Por último, ¿qué otros anuncios económicos o eventos impactaron el mercado la semana pasada? El Banco Central Europeo fue probablemente el evento más importante. El Banco Central Europeo sugirió que aflojará la política aún más si es necesario en marzo. Además, tuvimos otros datos que sugieren que las economías occidentales están funcionando bien, a pesar de pequeños problemas a finales del año pasado e inicio de este año. Por ejemplo, las ventas minoristas del Reino Unido de diciembre fueron más débiles de lo esperado, pero si consideramos el cuarto trimestre, en general continuaron con una sólida tendencia al alza. Tuvimos las expectativas alemanas ZEW, que también mostraron una ligera caída, reflejando la turbulencia de los mercados financieros. En general, los datos sugieren que hay un ligero impacto procedente de las preocupaciones con China, así como de las preocupaciones sobre lo que la caída de los precios del petróleo podrían causar en los datos económicos en el mundo occidental, pero todavía hay un impacto pronunciado. Holger, muchas gracias por sus comentarios. Les habló Luis McCauley y esta entrevista llegó a su fin. Hasta luego.